Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 50. Acto 2. Capítulo 33 entonces, mi papá contrajo covid, lo que significa que yo también me expuse a él. Por lo tanto, estoy en el primer día de cuarentena, un poco jodido mis planes. Dos días después, Jaune siguió a San hasta el pasillo donde se encontraba la habitación de Ruby. Cada niño llevaba un tazón de estofado y una bolsa de pan en sus brazos, haciendo todo lo posible para no dejarlos caer en el camino. Mientras caminaban, enfermeras, sacerdotes o sacerdotisas se arrastraban a su alrededor para llegar a sus propias estaciones. Más estudiantes heridos durante el ataque estaban de pie, cojeando en muletas o recogiéndolos incómodos vendajes que cubrían un ojo. Cuando llegaron a Ruby, Jaune descubrió que todavía estaba allí, durmiendo con un brazo cruzado sobre su cintura. La otra mano estaba firmemente asegurada dentro de Jan. Jaune dudando de que se hubiera mudado desde esta mañana, continuó con su propósito previsto. Colocó un solo tazón junto a su compañera rubia con un trozo de pan y piel de agua para acompañar la comida. ¡Gracias! No hay problema, respondió Jaune, dándole unas palmaditas en el hombro. Oye, esa tormenta mágica está empezando a césar. En un par de días, debería desaparecer. Gracias por la información, Velvet. Waze tenía razón acerca de que Patch era una intersección de la línea ley. Una tormenta ordinaria alrededor de la isla, podría empeorar cien veces debido a la magia natural que la influye. Entonces, lo que impidió que el padre de Jan y Ruby llegara aquí fue solo eso. Ospin no pudo hacer nada al respecto, ya que no era lo suficientemente poderoso como para batir una tormenta. La chica tuvo que esperar hasta que se fuera para que se reunieran. Jaune no sabía cómo reaccionaría su padre. En la cabeza del paladín, como padre soltero de dos hijos, probablemente perdería la cabeza por un tiempo. Solo el hecho de que su hija todavía estuviera viva no sería suficiente con una lesión como la que tuvo Ruby. Tendría miedo de que ella terminara lisiada de por vida. Lo tengo, respondió Jan con un asentimiento. Desde detrás de él, San estaba poniendo un tazón. Pirra había permanecido aquí más obedientemente en los últimos cuatro días. Con su condición comenzando a mejorar, estaba sentada en lugar de estar confinada a la cama con agotamiento. Nora también había desaparecido desde entonces, acechando en algún lugar alrededor de Beacon con Ren sin duda. ¿Cómo se siente? Preguntó San, dejando su entrega. Está dolorido, respondió Pirra con un guiño, levantándose la camisa para mostrar la cicatriz en su vientre. El estómago del espartano era como el del mármol tallado. Las únicas imperfecciones que Jaune podía ver eran un lunar en su flanco y la desagradable cicatriz que atravesaba el centro de sus abdominales. Esta línea de cartílago coincidía con la forma de la hoja de la alfa, incluidas las heridas adicionales de los bordes dentados de la espada. Un solo toque de Pirra hizo que esa lámina de músculo se tensara de dolor. Se siente peor de lo que parece, supuso San, de pie a su altura completa. Sí, estuvo de acuerdo Pirra, arrastrando dolorosamente hacia el borde de su cama. Por suerte tuvimos esos cristales curativos. Dejó escapar un suspiro a través de sus dientes, mientras la herida dolorida gritaba de dolor. Miraré a mi alrededor y veré si podemos encontrar más de esos, dijo San, alejándose de la comida de Pirra. Tal vez la casa de subastas o esa tienda de magia en la ciudad los tiene. Buena idea. Asver no podría haber sido el único en tener acceso a ellos. Encontrar una fuente confiable de cristales curativos, ayudaría al grupo en cualquier desastre como el de las ruinas. La capacidad de curar cualquier lesión como lo hizo sin duda, valió la pena el precio que podrían pagar. San puede encargarse de eso por su cuenta. Mirando la pila de regalos que se estaban recogiendo al costado de la cama de Ruby, todo el grupo había salido en su totalidad. El peluche y las galletas que Waze y Jaune trajeron. Algunos libros de aventuras de Ren y Nora. Black y San se habían apoderado de algunos dulces y los habían agregado a la pila. Pirra aún no había podido salir a buscar nada, pero Jaune no dudaba de que lo haría a la primera oportunidad. Le faltaba un nuevo conjunto de armadura, una guadaña y el cuchillo de dientes de dragón. Despertar a eso sería una agradable sorpresa. Después de que Jaune no pudo prever el alfa, fue solo un comienzo para compensarlo por sí mismo. Incluso si Ruby no lo culpaba por ello, necesitaba equipar el reaper con un nuevo equipo. Al salir de la enfermería, Jaune se encontró de nuevo en el patio. El profesor de aventuras que Port había contratado estaba trabajando duro reforzando las paredes y la puerta principal de la academia. El miarría te estaban perforando algunos guardias en la lucha en una formación en particular. En general, la academia comenzaba a parecerse más a una fortaleza que antes. Señor Ark, dijo una voz severa a un lado. Jaune miró hacia arriba y vio a Winter de pie a pocos metros de la puerta. Parecía que había estado hablando con un mago sobre otra cosa antes de notar su presencia. Sin embargo, la repentina atención que estaba recibiendo de la hermana mayor de Waze fue suficiente para asustarlo. A diferencia de Waze, Winter era intimidante sin siquiera intentar hacerlo. Ella comandaba ese tipo de atención como segunda naturaleza. Un, hola, invierno, respondió Jaune nerviosamente con una hola. Estaba de camino a Vale. Entonces, ¿te importa si camino contigo? Preguntó Winter, acercándose y manteniendo las manos entrelazadas detrás de su espalda. Necesito inspeccionar más de esta ciudad, y parece que sabes cómo moverte. Claro. Bien. La pareja se movió a través de las puertas abiertas, cruzando de regreso a Vale como Jaune y Waze lo habían hecho ayer. Winter aún no había hecho ninguna pregunta, mirando el área circundante con un ojo entrenado. Sus antecedentes obvios como soldado o caballero, parecían darle una idea de cualquier amenaza que estuviera alrededor. Lugares donde un arquero o ballestero podría apuntar o un asesino podría salir a la superficie con una daga. El único ruido intercambiado entre cualquiera de los dos hasta este punto, fue el chasquido de los tacones de las botas de Winter y las propias botas de montar de Jaune. Entonces, ¿cómo se ve la academia? Preguntó Jaune, tratando de iniciar una conversación. ¿Crees que podremos luchar contra otro ataque? ¿Qué más puedo preguntar? No sé nada de ella. HMMM, el profesor Port tenía razón al contratar a más aventureros para proteger la academia, comenzó Inter, sonando como un profesional experimentado. Hasta ahora, hemos podido reforzar las puertas principal, norte y oeste. Con la ayuda de Cinder, usamos salas para proteger las paredes de explosivos o ataques mágicos. Sin embargo, como todavía desconocemos quién estuvo detrás del ataque, no sabemos si será suficiente. Cualquier idea sobre cómo resolver eso. Ospin no nos ha dicho nada, siguió Jaune con otra pregunta. Dijo que esto no iba a ser fácil. He enviado a algunos ladrones u otros pícaros a buscar información, pero dudo que sepamos algo pronto, respondió Inter, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, esa es mi preocupación, ¿qué estás haciendo? Está bien, así que ahora siente curiosidad por mí. Uh, voy a ir a un herrero, explicó Jaune nerviosamente, yendo a agarrar algo de su cartera. Metiendo la mano adentro, sacó un viejo libro. Esperaba que pudiera mostrarme cómo forjar con aceros encantados. Alexandre fue el hombre que le mostró cómo. Si Jaune tenía que pagar un alto precio por ese conocimiento, estaba dispuesto a hacerlo. Con suerte, los demás perdonarían al paladín por intercambiar el libro para ver con ese fin. Y si pedían armas y armaduras de acero encantadas, el niño estaba más que feliz de forjarlas. Sí, recuerdo que Weiss mencionó que tenías experiencia en metalurgia, dijo Inter, mirando el libro. ¿Es esto para tu amiga, Ruby? Sí, quería hacerle algo para cuando se levantara, respondió Jaune, abriendo el libro para mostrar a Inter. Inter. Esperaba que a Alexandre le gustara esto, y podría canjearlo con él. Ya veo. Ruby parece tener suerte de tenerte como amiga, expresó Winter con seriedad, continuando caminando mientras lo decía. También estoy feliz de saber que Weiss ha logrado encontrar amigos como usted y el señor Rose aquí. Está bien, tengo su voto de confianza, tenía miedo de que no le gustara tanto. Al menos Winter los vio como un buen grupo de amigos para Weiss. Fue un buen cambio para una chica tan solitaria como la princesa en la ceremonia de apertura. Jaune no lo quería de otra manera. Gracias, nuestra primera reunión fue difícil, pero está funcionando hasta ahora, le dijo Jaune a Winter con una risa, tratando de reprimir su rostro sonrojado también. HMMM, ¿qué quieres decir con áspero? Preguntó Winter con una expresión curiosa. Está bien, así que comienza así. Jaune contó toda la vergonzosa historia sobre cómo el Weiss se conocieron. La princesa no debe haberle contado a Winter al respecto porque le sacó una sonrisa. Tal historia de un malentendido colosal habría sido dolorosa de poner en papel para Weiss. Afortunadamente para ella, Jaune tenía una larga memoria. Puedo entender su reacción, comentó Winter formalmente. Me comporté de la misma manera cuando me uní al majesco Yeje. Toda una vida de derrotar a posibles pretendientes o cortesanos que planean algún esquema le hará eso a una persona. Weiss hizo que sonara mal, mencionó Jaune, recordando su primera conversación y la de Weiss sobre el tema. ¿Es eso con lo que los nobles tienen que lidiar todo el día? Sí, pero la mayor parte son susurros sobre acuerdos comerciales entre familias o quien quería cortejar a mi hermana o a mí a continuación. Nada demasiado escandaloso en su mayor parte, continuó describiendo Winter. Los temas importantes suelen tratar con eventos fuera del dominio de Atlas. Miró a Jaune, dándose cuenta de algo que podría usar como ejemplo. ¿Has oído hablar del shogunato Menegarie? Sé que Menegarie es donde vive la mayoría de los faunos, respondió Jaune con lo poco que sabía sobre el continente. ¿No era principalmente desierto? Si tuvieras acceso a la misma información que tenía un noble, habrías oído hablar de ellos lanzando ataques en el continente de Anima, explicó Winter. Haciendo un gesto para mostrar a las fuerzas del shogun barriendo hacia la costa sur de Mistral. Nuestro trabajo como princesas o cualquier otro noble es también planificar en torno a cualquier pérdida de envío y cómo las guerras pueden afectar el status quo. Interesante, pero todavía suena como mucho con lo que lidiar, respondió Jaune. Hacer malabares con todas esas intrigas y tener que mantener una daga fuera de tu espalda de una vez era demasiado para manejar. Jaune prefería la vida simple de un mercenario de nivel ligeramente superior con su grupo de amigos. Al menos solo tenías que lidiar con demonios, robando parte de tus duelas o tipos, atacando la escuela a la que asistías. Entonces podías ver la amenaza que venía a ti cara a cara. Estoy de acuerdo, expresó Winter con un suspiro. Ciertamente no envidió la posición de Waze. Cuando Jaune se acercó a la calle de Alexandre, vio a Nora ir reencaminando. La berserker todavía estaba bastante pálida por su donación de sangre, pero parecía gozar de buena salud. Ren estaba más concentrado en leer una hoja de pergamino en sus manos. El jengibre estaba mirando por encima de su hombro mientras ambos escaneaban el documento. Oye, son Ren y Nora, dijo Jaune en voz alta, rompiendo a trotar para alcanzarlos. Subjaune, cantó Nora, envolviendo a Jaune en un abrazo de oso que casi exprimió el aire de sus pulmones. Antes de que Jaune pudiera perder el conocimiento, lo dejó caer y fue a por Winter. No, estoy bien, dijo Winter antes de recibir el mismo tratamiento. El sonido de la columna vertebral de Spellsword estallando llenó el aire cuando la mayor fuerza del berserker pasó por alto la coraza de la mujer. Afortunadamente, antes de que se hiciera ningún daño, fue liberada. Te acostumbrarás, le susurró Jaune a Winter mientras se recuperaba del agarre vicioso de Nora. El niño luego se volvió hacia la pareja. ¿Qué están haciendo? Todavía buscando una casa, explicó Nora escuetamente, balanceándose de un lado a otro sobre sus dedos de los pies. El mercado apesta en este momento. Logramos obtener una lista de edificios de la comisión de la ciudad, aclaró Ren, mostrándole a Jaune el pergaminó. Hasta ahora, ninguno de ellos tiene exactamente lo que necesitamos o son demasiado caros para valer la pena. Al leer los discursos, Jaune vio que uno de ellos era para la casa frente a la que el grupo estaba parado. El edificio era grande, aproximadamente del tamaño de la casa de su comerciante típico. Su primer piso con paredes de piedra, soportaba una zarza enlúcida y un segundo piso embadurnado. Una mirada a través de las ventanas tapiadas, mostró una gran área común con un pozo de fuego excavado en el medio. Inclinándose a sí mismo, Jaune podía mirar hacia arriba, primero viendo la escalera rota y la pasarela en ruinas del segundo piso. Ni siquiera quería mirar dentro de las habitaciones, dado lo que había visto. ¿Qué están pidiendo? Preguntó Inter, mirando por encima de los hombros del grupo para mirar el pergaminó. No puedo imaginar que sería mucho dado el estado de la casa. Yo diría que cinco mil gravámenes como máximo. Supongo que tiene un ojo para ello, tiene sentido. Ella lo sabría. Trece mil, admitió Nora con una risa llena de incredulidad. Entonces, ¿sabes a qué me refiero ahora? Va a costar demasiado arreglarlo, incluso si negociamos hacia abajo, expresó Ren, acariciando su barbilla. Si Jan, Pirre y Rubi lo quisieran para sí mismos, tendría sentido. Pero sé que todos queríamos encontrar un lugar juntos. ¿Crees que tendremos que pagarle a alguien para que lo construya? Preguntó Jaune a la pareja. Con ganas, admitió Nora, mirando hacia atrás a la casa. Ni siquiera hemos contado todo el botín todavía, así que tampoco estamos seguros de lo que podemos comprar. HMMM, es probable que los precios estén siendo llevados a la escasez, pero también está el factor de vivir justo en el corazón de Vale, dijo Inter en voz alta para sí misma. Cada uno de ellos hará que cualquier cosa sea más cara de comprar. Miró al grupo. ¿Has considerado comprar algo fuera de la ciudad? Tal vez lo suficientemente cerca como para caminar así ahí desde la academia. Un poco, pero eso iba a ser lo último que revisamos, respondió Nora, odiando la idea de vivir fuera de Vale. Todavía tenemos todas estas casas para mirar. Es una idea, dijo Inter, encogiéndose de hombros. Estoy seguro de que hay tierra que el reino quiere que se convierta en algo. Con todo el espacio vacío que rodeaba Vale, siempre había una parcela de tierra abierta. Sin embargo, cualquier negociación para eso tendría que ocurrir más tarde. Simplemente había demasiadas cosas sucediendo para considerar la construcción de una casa para que nueve personas se quedarán durante cuatro años. Si Ruby no hubiera resultado herida, Haun y habría lanzado con la idea. Comprar un lugar que ya estaba allí lo convertiría en un trato hecho. Pero mientras ustedes están aquí, miren esto, intervino Haune mientras sacaba el diente del dragón. Desenvolviendo la tela en la que la ocultó, se la mostró a Ren y Nora. Quiero convertir esto en una daga para Ruby. ¿Crees que es una buena idea? El diente de un dragón, exclamó Nora mientras la idea inundaba su cerebro. Oh, Dios mío, eso sería increíble. Estoy de acuerdo, expresó Ren, recogiendo el diente y mirándolo. ¿Quieres ayuda con eso? No estamos llegando a ninguna parte con esto. No en este momento, pero en un par de días, también quiero hacerle a Ruby una armadura, respondió Haune, recuperando el diente. Reúna a San, Black y Waze en la fragua, y lo haremos juntos. Sí, nos encontraremos contigo allí, Haune, cantó Nora mientras echaba un último vistazo al cuchillo que pronto sería. La pareja se fue con un intercambio final, todavía buscando una casa vacía. Esto dejó a Winter y Haune al objetivo del paladín. Unas pocas casas más abajo, llegaron a la puerta principal de Alexandre. Esta vez, pudieron escuchar los sonidos del metal, golpeando el metal desde el interior. Haune abrió la puerta, encontrándola desbloqueada mientras él y Winter se arrastraban hacia adentro. Una campana sonó más dentro de la casa, alertando a Alexandre sobre posibles clientes. Fue seguido por el hombre que se arrastraba desde atrás, quitándose un par de gafas que protegían sus ojos. Cuando se dio cuenta de quién llegó a su herrería, la sonrisa del hombre se abrió de par en par. Allí, Haune, ha pasado un tiempo, saludó a Alexandre, gesticulando sus manos para transmitir su estado de ánimo. Te ves golpeado, amigo mío, su atención pronto se centró en el invierno. Y no creo que conociéramos a Mladi. ¿Te parece familiar? Creo que conocí una versión más corta de ti. Mi hermana, respondió Winter con un asentimiento, moviéndose para estrechar la mano del hombre a pesar de que estaba cubierto de hollín. Schnee de invierno. La cara de Alexandre cuando el nombre llegó a sus oídos fue de silenciosa sorpresa. Su mandíbula se abrió y se perdió por las palabras, ya que sabía muy claramente quién era Winter. Sin duda, la propia identidad de Waze también comenzaba a hacer clic en su mente. Winter Schnee, la ex princesa heredera de Atlas, preguntó a Alexandre, todavía enmudecido por la presencia de Winter. Sí, una observación muy astuta, confirmó Winter, sin inmutarse por la realización. Ella pasó junto a él e inspeccionó algunas de las piezas de Alexandre en exhibición. El soldado se encontró con un emblema que había puesto en cada artículo forjado por su mano. Veo que eres parte de la familia Epeaston. Estas son algunas piezas excelentes. Gracias, significa mucho para mí, respondió Alexandre humildemente. ¿Hay algo que encuentres adecuado a tus gustos? No, simplemente vine aquí para ver más de la ciudad, respondió Winter, mirando de cerca una espada. El señor Ark está aquí por negocios. Winter luego se puso de pie y asentió con ambos hombres antes de caminar de regreso a la puerta. Los dejaré a ustedes, caballeros. Jaune tomó eso como su señal, agarrando lo que estaba en su bolsa de sujeción. Metió la mano y sacó el libro y el diente, colocándolos a ambos en una mesa cercana. El niño entró más profundo y comenzó a arrojar corazas o espadas Draugr hacia abajo, creando una enorme pila apestosa de metal viejo. No me dijiste que conocías a una princesa, exclamó Alexandre en un duro susurro, ignorando por completo el desastre que Jaune estaba haciendo en su tienda. Le habría hecho algo. Mierda. No lo sabía, susurró Jaune. Waze me lo dijo después de que te vi por última vez. Jaune respiró hondo. ¿Cómo descubriste quién era Winter de todos modos? Soy amigo de uno de los emisarios atlesios, explicó Alexandre con indiferencia. Me dijo que bebía hace un tiempo, cuando Winter dijo su nombre, hizo click. Se ve exactamente como mi amiga la describió. Después de respirar hondo, Alexandre miró hacia atrás a la pila de cosas que Jaune trajo. De todos modos, ¿qué me trajiste hoy? Al abrir el libro, el hombre agarró un par de vasos de una mesa y comenzó a leer. Con cuidado de no arruinar el texto con sus manos sucias, examinó la pieza en detalle. Aparentemente, su Old Balean era mucho mejor que el de Jaune. El niño solo esperó con la respiración contenida para ver lo que Smith recogió del manual. Está bien, es un libro sobre cómo forjar con metales exóticos, declaró Smith, pasando unas páginas hacia abajo. También contiene notas sobre cómo refinarlos desde minerales hasta lingotes puros. Cerrando el libro, miró a Jaune. ¿Encontraste todo esto en algunas ruinas? Sí, quería comerciar contigo, respondió Jaune. Quiero que me muestres cómo forjar con acero encantado y me muestres cómo convertir esto en un cuchillo. Luego le presentó el diente Wyvern a Alexandre. ¡Oh, oh, un diente Wyvern! exclamó, tomándolo en sus manos. El hombre lo sostuvo a la luz, viendo cómo el material cristalino en su interior brillaba debajo de él. ¿De dónde sacaste uno de estos? ¿Fue de un Wyvern vivo o muerto? Muerto, mis amigos y yo lo matamos, respondió Jaune, apoyado contra el mostrador. También conseguí la cabeza y un montón de huesos, pero quería convertirlo en un regalo para uno de mis amigos. Una sonrisa de Chesire partió los labios del hombre. Un amigo, dices, preguntó Alexandre, dando a entender que había más cosas sucediendo. Ruby, se lastimó bastante mal, así que es ese tipo de regalo. Realmente, preguntó Alexandre, su sonrisa se fue en este punto. Muy bien entonces, te ayudaré. Vamos a hacer maravillas. Dentro de su fragua, Alexandre puso el diente en su yunque. El yunque encantado brillaba a lo largo de sus muchas runas cuando detectó el material. Su fragua se encendió con una orden silenciosa del maestro Smith. Desde un estante en su pared trasera, tomó un martillo de aspecto familiar y lo colocó al lado de su lugar de trabajo. ¿Y también necesitas una guadaña? Sí, quería aprender de ti, para poder hacerlo yo mismo. Has llegado a la persona adecuada, dijo Alexandre, agarrando un par de pinzas. Mi abuelo, mi padre y yo forjamos esta hermosa espada hecha de verdadero hueso de dragón y se la presentamos al viejo rey Reynard cuando era joven. Es una reliquia para la familia real ahora. Se rió un poco mientras revivía el recuerdo. Y como yo no tengo hijos, te voy a mostrar cómo. Gracias, realmente aprecio esto, expresó Jaune mientras se movía para establecer el espacio de trabajo de Alexandre. No te preocupes por eso. No es que me vayas a quedar sin negocio, bromeó, prendiendo fuego a su fragua. Alguien tiene que pasar la técnica de todos modos. Un día después, Jaune y Alexandre no se detuvieron a descansar, forjando durante la noche y hasta la tarde. El smid le mostró a Jaune todo lo que necesitaba saber sobre el acero encantado. Desde fundirlo hasta convertirlo en un arma utilizable. La oportunidad de aprender de un maestro como él era más que valiosa. Memorizaba cada paso que se le mostraba. Cada golpe del martillo. Terminaron la guadaña de Ruby solo unas horas después de la noche, creando un arma hermosa para la niña. Su aft ya no era madera, sino acero, tallado con un elaborado diseño arremolinado y equipado, para ser utilizado como Ruby pretendía. Cinco pies más abajo del aft de seis pies, se hizo un ángulo agudo antes de enderezarse a seis pulgadas del final. Aquí, Jaune y Alexandre colocaron la hoja de la rosa creciente, diseñada con el motivo de la muerte misma y las tallas arremolinadas de los viejos baleans. Esta longitud de tres pies de acero con hoja de llama fue soldada al aft por la fragua arcana, creando un arma que tarareaba con energía. Jaune estaba seguro de que esta bestia de una guadaña podría hacer caer un dragón de un solo golpe, si a Ruby se le permitía la oportunidad. Ya podía matar a un caballero con armadura completa con la guadaña de acero lisa. Esta rosa creciente podría hacer eso y destruir todo lo demás que le arrojaron. Con la fragua arcana de Alexandre y el yunque encantado, no podía ser destruido por nada menos que el corazón de un volcán. Cuando terminaron la daga, los dos optaron por un diseño mucho más rudimentario. La fragua arcana les permitió calentar el hueso y moldearlo como requirieron sin arruinar el material en sí. Alargaron el diente de un simple canino a algo más cercano a una espada corta criada con una cimitarra. Tenía casi un pie de largo, llevaba un solo filo cortante, afilado para afeitar las cejas de un mosquito. El polvo que recubría el interior del diente permanecía intacto y prendería fuego a cualquier cosa que Ruby cortara con él si lo deseaba. Eran perfectos. Ahora por su armadura, dijo Jaune mientras miraba las piezas recién nacidas del equipo de guerra de Ruby. Puedes usar mi forja si quieres, dijo Alexandre mientras tomaba una bebida de una botella de cerveza. No por esto, respondió Jaune, atado la guadaña y la daga a sí mismo. Tengo todo lo que necesito para ello. No puedo esperar a ver cómo se ve, expresó con una sonrisa. Dile que baje aquí una vez que se levante. Lo haré. Jaune descansó todo lo que pudo. La idea de forjar la armadura de Ruby lo estaba poniendo nervioso. Imaginó cada plato, cada hilo que abarcaría la armadura. Jaune quería que la pieza fuera nada menos que perfecta. Tenía que ser perfecto para Ruby. Si bien es posible que nunca sea capaz de salvarla de los ataques bloqueados por la armadura de placa, Jaune quería acercarse lo más posible a eso. Con la ayuda de Waze, encantarían a la armadura para ir más allá de lo que harían los meros metales. Sellos para potenciar su constitución, velocidad, daño, incluso permitiendo su regeneración de salud si fueran capaces de dárselo. Eso es lo que Jaune reflexionó toda la noche, solo consiguiendo un guiño de sueño en todo momento. Se despertó temprano, sintiéndose bien descansado pero ansioso por comenzar. El niño dejó una nota para que Ren reuniera a los demás mientras preparaba los materiales. Si pudiera hacer eso, Jaune podría crear una línea de montaje para que ellos sujetaran el resto de la armadura. Jaune agarró el yunque mágico y el martillo de Caín detuvo al antes de salir a la fría noche de primavera. Los guardias caminaban de un lado a otro, patrullando sus rutas. Uno lo notó, pero reconoció al niño y le permitió pasar sin ser molestado. Ningún otro estudiante salió a esta hora de la noche, dejándolo casi solo. Al llegar a la fragua, Jaune lo rompió todo. Arrojó el yunque original a la esquina, reemplazándolo por el mágico. Cualquier metal raúgo restante se arrojaba a un lado en preparación para la fundición. Con esos fuera del camino, Jaune encendió los fuegos y los avivó lo más caliente posible. Solo podía esperar calentar el acero lo suficiente como para ser maleable a esta temperatura. Cuando eso se completó, Jaune prendió fuego a la fundición. Arrojó polvo de fuego al horno, para calentar las llamas incluso más de lo que proporcionaría el carbón. La fundición en sí se estresó bajo estas temperaturas, pero se mantuvo unida por el momento. Su creador nunca lo diseñó para que coincidiera con los poderes del maestro Smith. Después de esto, se arruinaría sin reparaciones. Durante las siguientes dos horas, Jaune lanzó tantos lingotes como fue posible. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor por los incendios. Sin embargo, lo superó para completar lo que se había propuesto hacer. Independientemente de cómo le dolia el cuerpo por la proximidad a esas llamas, sus niveles lo protegían de cualquier daño real. Al amanecer, la puerta de la herrería se abrió detrás de él. Nora fue la primera en entrar, seguida de Weiss y Vlaque. Ren y Sam vinieron poco después, dejando sus cosas a un lado para ayudar a sus compañeros. Cada uno guardó silencio mientras observaban a Jaune verter el último de los lingotes, el metal fundido silbando y escupiendo mientras tocaba el molde. Todos estamos aquí, Jaune, gritó Nora, saludando al niño desde el otro lado de la habitación. Su vocalización hizo que Jaune se diera cuenta de su presencia finalmente. Una sonrisa cruzó sus labios cuando se dio cuenta. Los demás saludaron o le señalaron un saludo a su manera. En eso, dejó caer el último lingote y caminó hacia ellos. Está bien, necesito tu ayuda para hacer esto, comenzó Jaune, limpiándose un poco de sudor de la frente. Nora, Weiss, Ren, ¿pueden desarmar alguna de las viejas armaduras? Necesito cuero de cualquier cosa que puedas agarrar. Corta tus propios hilos si tienes que hacerlo. Miró a los otros dos en su grupo. Vlaque, Sam, vamos a hacer los platos. Como uno solo, todos irrumpieron en sus grupos. Nora se zambulló en la pila de armaduras y comenzó a sacar todo. Weiss y Ren agarraron todo lo que ella les arrojó y comenzaron a desatar todo lo que pudieron. Sam y Vlaque agarraron los lingotes de acero encantados y siguieron a Jaune hasta la fragua. Me subiré al fuelle, dijo Sam, alcanzando la cuerda. ¿Ustedes dos en el yunque? Sí, Vlaque, vamos a tomar estos lingotes y golpearlos en una sabana, explicó Jaune, entregándole las pinzas. Calienta el metal hasta que lo diga y luego tráemelo. Vlaque sujetó varios juegos de pinzas a su suministro de barras, para calentar estos lingotes y golpearlos continuamente en forma. Esto les permitió hacer circular el metal, dentro y fuera del fuego a medida que subían a temperatura. El sol tiraba constantemente del fuelle, alimentando al fuego con oxígeno para mantener la temperatura donde tenía que estar. Su único descanso llegó cuando se requirió más combustible. Jaune y su equipo trabajaron lentamente para aplanar los lingotes lo suficiente como para ser utilizados como platos. Creó una lámina de metal de acero de 5 milímetros de espesor, más del doble del glosor estándar. Cuando tres de estos se terminaron, Jaune le entregó a Vlaque las herramientas para cortar las placas individuales antes de estampar agujeros en ellas. Intentemos esto, dijo Nora desde un lado. Debería ser sobre este grueso. Jaune miró hacia arriba para ver al otro trío, cortando una sábana de cuero en forma. La abundancia de chatarra los dejó con mucho con lo que trabajar para este proyecto, aunque dañados por la batalla. Nora ayudó a Waze a usar un cuchillo para afeitar los hilos de un cuarto de pulgada a lo largo del borde antes de desechar los desechos. Rápidamente, acumularon una pila de hilos en solo unas pocas horas. Ren estaba trabajando duro en la elaboración artesanal de una funda. Jaune no sabía si le había preguntado sobre su experiencia con el trabajo del cuero, pero el monje estaba haciendo un buen trabajo. Usando la daga de Ruby como modelo, moldeó la pieza alrededor de su forma para que se ajustara perfectamente. El monje incluso tuvo la mente de usar cuero más oscuro para que la base coincidiera con el esquema de color de Ruby. Y, dos días después, eso se ve bien, felicitó Black, mirando por encima del hombro de Ren. A estas alturas, la mayor parte de la armadura de Ruby estaba terminada. El grupo fue añadiendo los últimos toques antes de presentárselo. Con sus mentes y capacidades enfocadas en esta tarea, se introdujeron algunas ideas creativas para mejorar el diseño original. Todos y cada uno de los que Jaune amaba, en su conjunto, optaron por agregar armadura de placa a la base lamelar. Sus hombros ahora tenían dos pauldrons. Una placa gruesa sobre su corazón en forma de escudo y sujeta con una sola correa de cuero. Un juego de chicharrones para proteger sus piernas, pero lo suficientemente delgados como para no pesarla. Por último, un par de bambrases. La vaina que Ren elaboró fue remachada a su hombro izquierdo, lo que permitió al cegador dibujar rápidamente la daga cuando la necesitaba. Ren tuvo la idea de darle un toque personal a Ruby. Se puso a trabajar cincelando lentamente en el patrón de una rosa en sus pauldrons, vambrases, chicharrones y placa de pecho. Inspirados por la idea, Waze, Nora y San hicieron lo mismo en su espalda. Usaron una cuerda roja oscura para bordarla por encima de la cara lamelar. Jaune y Black terminaron todo pintando su armadura. Donde Ren hizo las rosas, Jaune pintó suavemente en los pétalos rojo sangre y los tallos verdes. Black cubrió cada plato con una capa de pintura negra, sellándolos del ambiente y resaltando lo que Jaune no trabajó. Gran parte de esta armadura parecía igual a lo que Jaune y Ruby habían hecho juntos. Solo que el grupo lo llevó más lejos y lo mejoró aún más. Si bien Ruby podría haber estado decepcionada por el estado de su set original, Jaune no dudó de que le encantaría aún más el producto final. Especialmente si ella sabía de quién venía todo. Mientras el grupo contemplaba su arduo trabajo, cada uno sudoroso y cubierto de mugre de este proyecto. La puerta de la herrería se abrió una vez más. Todos se volvieron a la vez para encontrar un coloso parado en la entrada. El hombre tuvo que agacharse para poder vislumbrar el interior. Todo el grupo se dio cuenta de que era Yatsuasi. El hombre vestido de invierno no necesitaba decir una palabra, ya que sabían para qué estaba aquí. Coco había regresado a Vale y había traído las hierbas que Ruby necesitaba. Este conocimiento hizo que se formara el silencio, del que se podía escuchar un alfiler cayendo dentro. Coco y sus amigos están de vuelta. Hice este capítulo un poco más rápido porque necesitaba algo para cerrar la brecha de los eventos. Honestamente, forjar todas las cosas nuevas de Ruby fue la manera perfecta de llenar ese vacío. Todo el grupo le dio un gran regalo. ¡Gracias! ¡Gracias!